Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más a ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hasta el fin Mi corazón espalda por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Pa' acostumbrar al puesto tanto al amor ¿Quién no lo ves? Yo nunca he estado así Si de casualidad puedes llorar un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú que crees que esto es muy normal Y tú te vas jugando en amor Con dedos por las noches en tu historias Que nunca tiene al final Te perderás dentro de mis recuerdos Tu despertas por nada me echó a lo hora Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más a ti No ha cambiado nada a mis pies Aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón está en el dolor ¿Cómo evitar desayunar tú en mí? Acostumbrada, estás tan con el amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si te acaso olvidar, puedes llorar un poco Es porque hoy te quiero a ti Y tú te harás, jugando en amor Todas las ilusiones, patabonas Que salen de confort, entonces aquí no verás Que lo que yo te ofrezco es algo intencional Incondicional Y tú te vas, jugando en amor Con rezas por las noches En tu estornos que nunca querés filmar Te perderás, cuando te pierdes Recuerdos por haberme hecho llorar Te perderás, cuando te pierdes Recuerdos por haberme hecho llorar Te perderás, cuando te pierdes Recuerdos por haberme hecho llorar ¡Vamos, hola! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video